Yo por ti me engañé, hace tiempo lo sé Y ya lo decidí, ahora te dejaré Mamá mía, yo lo decidí Ya me pierdo, cuando aprenderé, no sé por qué Vivo tanto esta gran pasión, que me quema el corazón Si me miras siento tanto placer, si te acercas veo desranicé Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte Mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Tú que me has provocado, luego me has rechazado Porque te sigo queriendo así, mamá mía, ya lo decidí Porque no puedo vivir sin ti Tú me has hecho enojar con tu modo de ser Y quisiera olvidar tantas cosas ayer Mamá mía, yo lo decidí Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Vivo tanto esta gran pasión, que me quema el corazón Si me miras siento tanto placer, si te acercas veo desvanecer Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte Mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Tú que me has provocado, luego me has rechazado Porque te sigo queriendo así, mamá mía, ya lo decidí Porque no puedo vivir sin ti Mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Tú que me has provocado, luego me has rechazado Porque te sigo queriendo así, mamá mía, ya lo decidí Porque no puedo vivir sin ti Gracias por ver el video